En esta oportunidad vamos a escuchar a la ministra Marianela Prada. Marianela Prada hoy ha vuelto a salir, después que Evo Morales en la mañana cuestionara las declaraciones que diera Marianela Prada, ha vuelto a salir a decir incoherencia. La verdad que no se le entiende. Dice que Marianela Prada cuestiona a Evo Morales por decir que hoy Lucho Arce está peor que el gobierno de Yanine Áñez. Entonces yo le pregunto a ustedes qué es el público. En la época de Yanine Áñez no faltaba dólares. Entonces si evaluamos con la gestión de Lucho hoy está peor. En la época de Yanine Áñez no subió la canasta familiar. Entonces hay muchas cosas. Hay muchas cosas que si uno hace un análisis se da cuenta que realmente hoy la economía está siendo mal manejada. No solo por Lucho Arce sino por todos sus ministros. Hoy la ministra mencionó que no está nerviosa y que no está leyendo ningún papel. Pero es diferente a lo que salió ayer. Ayer la ministra estaba leyendo un papel prácticamente. Entonces hoy María Marianela Prada también se refirió acerca de su familia y mencionó que se siente orgullosa de sus raíces. Claro, lógicamente se siente orgullosa pues de Hugo Banzer. Entonces hoy vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio María Nela Prada. Mencionó que hoy están obligando a las organizaciones del trópico de Cochabamba a salir a bloquear. Dice que no quieren salir y que les estarían obligando. Denunció María Nela Prada. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Dice que al parecer le diría un discurso redactado de los Estados Unidos donde el mundo da la crítica justamente a lo que va a ver usted. ¿Cómo lo ha hecho? Era previsible que él salga justamente a intentar desvirtuar lo que nosotros hemos denunciado ayer. Porque por supuesto que él va a buscar intentar desvirtuar, atacando como es su costumbre, señalando cosas como que me hubiesen redactado el mensaje que hubiese llegado desde afuera. Lo que pasa es que él, creo que realmente uno piensa que las bolivianas y bolivianas no somos capaces ni de pensar por nuestra cuenta. Por eso además él cree que siempre se plantea como el salvador de Bolivia para arreglar los problemas. No, aquí en Bolivia hay muchísima capacidad. Las bolivianas y bolivianos somos capaces. Ni el papel, ni el discurso, ni las palabras me los ha enviado absolutamente nadie de otro país ni nada por el estilo. Lo que he hecho es recoger no solamente análisis propios que tengo, sino recoger el sentir del pueblo, muchas de las cosas que cuando estamos en distintos lugares, comunidades, municipios, nos expresan. Y lo que he hecho es sistematizar justamente eso para expresarlo a la población. Pero también lo que hemos indicado y que por supuesto a él le ha molestado y desde la noche han salido a responderme y hoy él y seguramente seguirán saliendo. Lo que él ha molestado es que claramente se lo identifique, como lo hemos hecho ayer, de manera clara, sin miedo, él dice estaba nerviosa. No, no estaba nerviosa, no estaba nerviosa. En su momento sí tenía la verdad y lo voy a admitir, algunos nervios, cuando él se fue y nos dejó aquí el año 2019 como muchas otras personas por la situación que se instaló, por la incertidumbre. Pero aquí junto a las organizaciones sociales y el pueblo organizado supimos cómo afrontar una situación como la que vivimos y recuperamos nuestra democracia. Él salió también diciendo una cosa que me parece a indicar de que hoy estamos peor que el gobierno de Áñez. Creo que solamente una persona que no estuvo aquí en Bolivia y que realmente estuvo aquí para ver lo que fue lo nefasto de ese gobierno y lo que padeció el pueblo boliviano, podría afirmar algo así. Entonces, pero yo tenía realmente previsto lo que iba a salir a decir. En mi caso, y lo reitero, lo he venido señalando muchas veces, y si ustedes revisan, ¿qué son las cosas que él dice de mí? Que además, después que he trabajado, yo milito en el instrumento político, empecé a acercarme antes de que él gane como presidente, estamos hablando 2004, 2005. Entonces, él me conoce muy bien, me conoce muy bien. También hemos tenido una serie de reuniones, sabe cuál ha sido mi militancia, sabe cuáles son mis principios, sabe cuáles son mis convicciones, sabe que más allá de mi origen familiar, de mi origen de clase, yo decidí militar donde milito junto al pueblo por intereses vinculados al pueblo, más allá de las personas, a pesar de mi origen familiar, de clase o lo que sea que fuera. Y que fue una decisión personal. Si ustedes revisan, él no tiene más que decir de mí, más que un árbol genealógico que hace, y decir quién era mi papá, mi mamá, que no sé, o sea, le tomó cerca, creo, ya 20 años saber quién era mi padre, mi padre y mi madre, investigar eso, yo le hubiera ahorrado el trabajo si me lo preguntaba, porque es algo que, de lo que nunca me he avergonzado, ni me avergonzaré. Lo decía en una conferencia en Santa Cruz, hace una semana pasada, si él pretende que por las cosas que él dice, o salen a decir las personas mandadas por él o de mi familia, que yo agache mi cabeza, que yo esconda a quien es mi familia, mi papá, mi mamá, me avergüence, es algo que nunca lo voy a hacer. Me siento muy orgullosa de la familia que tengo, y por supuesto, jamás querer tan bajo como él cae de hacer este tipo de ataques, de decir es hija de tal, fulano de tal, y querer un poco atacarme o criticar o atacar mi militancia a partir de eso. Después, si ustedes ven, él jamás va a poder decir de mí que yo me acerqué él por interés, que yo empecé a militar en el MAS por una misión personal, que yo le pedí algún favor, que le pedí algún cargo, que me he beneficiado económicamente, que tengo actos de corrupción o lo que sea, porque nunca ni el interés personal ni el interés económico ha sido el que ha mediado en mí convicciones políticas. Entonces, por un lado, eso lo quería dejar absolutamente claro. Y por otro lado, lo que él ha salido a decir, igual personas enviadas por él, es que ellos no tienen nada que ver con los bloqueos. Detrás de eso, está eso. El hecho de que nosotros hayamos identificado claramente qué es lo que está sucediendo, porque el pueblo merece saber justamente eso. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está buscando Evo? ¿Por qué está buscando eso? ¿La ambición que hay detrás de eso por poder? ¿Y qué está pasando detrás de los bloqueos? Señalar a Evo como la persona que está impulsando los bloqueos, no por un interés colectivo, porque esto quiero ser bien clara, el pueblo muchas veces en nuestra historia ha tomado formas de lucha, incluso dentro de la historia y la vida sindical, ya sea campesina, ya sea obrera, por causas colectivas. Ahora es por la imposición de una candidatura única que él está instrumentalizando formas de lucha colectivas para buscar imponer su candidatura única. Y ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver con los bloqueos, nosotros no estamos impulsando bloqueos, nosotros no queremos convulsiones, es aquí el gobierno que no da respuesta, no, no, no. Acá hay cosas, y voy a mostrarlo como lo mostraba hace un momento en la tele, y con esto concluyo esta parte de la pregunta. Decía, por ejemplo, aquí, vamos a empezar. Dirigentes sociales señalando de que estallará el país y el gobierno quedará en pedazos. Estallará el país y el gobierno quedará en pedazos. Lo dicen personas enviadas por Evo. Afines a la levista del MAS, abierten con reactivar medidas de presión. Ya esto pasaba en el anterior bloqueo, ustedes se acordarán. Nosotros lo denunciamos en una conferencia de prensa, justamente, lo que estaban denunciando en su momento, lo que decían y lo que hacían y lo que estaban gestando personas enviadas por Evo. Estallará, el país estallará en problemas. Aquí está, personas enviadas por Evo. Si tiene que correr sangre en las carreteras, lo vamos a hacer. Si tiene que correr sangre en nuestro país, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a derramar sangre. Estamos dispuestos a derramar sangre. Desde la próxima semana, se advierten movilizaciones. Ellos son los que han señalado. De bloqueos, de movilizaciones a partir de la próxima semana. Evistas amenazan al gobierno. Estamos en puerta para salir a las calles y vamos a convulsionar. Son palabras de ellos. Gran parte de lo que yo he dicho ayer ha sido tomado de justamente las personas enviadas por Evo para salir a declarar y generar este escenario de co- Evistas Social y desrocar al gobierno de Arce. Cuando yo hablaba de un tema de que también detrás de estos anuncios de bloqueos por el interés personal de candidatura de Evo Morales de poder y decía ese es el fin y luego el acortamiento de mandato del presidente no es como ellos dicen ella se está saliendo a inventar arma de historia. Mienten, no. Además de la información que nosotros como gobierno tenemos ellos lo dicen lo dicen aquí clarito y desrocamiento del gobierno de Arce. Ellos lo dicen abiertamente. Aquí está lo han señalado desrocar al gobierno de Arce. ¿Por qué? Cuando se da este encuentro en Villatunari donde proclaman a Evo Morales nuevamente como único candidato ya advierten ya advierten protestas que es justamente una de las cosas. Aquí igual lo mismo Loza cuando empiecen los bloqueos cuidado este momento ellos han señalado que están detrás de los bloqueos derrocar al gobierno y después dicen bueno acciones en las calles y en las carreteras y después por ejemplo el senador Loza ayer decía nosotros no tenemos nada que ver con los bloqueos entonces el gobierno son otros sectores los que están impulsando eso cuando sabemos que no es así cuando sabemos que dijeron lo mismo la anterior vez cuando impulsaron estos bloqueos que fracasaron a nivel nacional no fueron lo que ellos esperaban y se vio justamente a por ejemplo el senador Loza llevando alimentos a los bloqueadores porque sabemos lo que hicieron obligando a muchos compañeros del trópico de Cochabamba a ir a bloquear otros lugares bajo multas sanciones porque nos hablaban los propios compañeros del trópico de Cochabamba que no están de acuerdo como no están de acuerdo gran parte de los compañeros del trópico y Evo lo sabe dentro de su misma federación lo que le han indicado de no ir a asumir estas medidas